El siguiente video está basado en datos que podrían no ser verídicos Contiene humor negro y no representa las creencias de ningún miembro de este canal Los personajes históricos son representaciones bien pobres y los diálogos podrían no ser reales El contenido de este canal no es apto para menores de edad Se recomienda discreción o la guía de tu padrastro ¡Alto ahí chibolo de 43 años que le tiene miedo a que su mujer le revise el celular! Si estudiaste o estudias en un colegio privado pues entonces ya fuiste Porque para este momento seguro que estás viendo este video haciendo tu tarea O pensando que mañana retornas a clases ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pi, pi, 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 pi! Pero si tú no sabías el Minedo ha anunciado que Si te suscribes al canal y activas la campanita ahora mismo Entonces te van a estar dando 7 meses de vacaciones ¡Eh, bravo, Minedo, bravo! Ya sabes, suscríbete, activa la campanita y deja un comentario diciendo ¡Dame mis vacaciones, Minedo, sí! En cambio, si tus papitos optaron para que te matricules en un colegio estatal Entonces vas a empezar tus clases este 11 de marzo Donde volverás a ver a tus amiguitos con padres disfuncionales Padres ausentes, madres abusivas Y de todos modos un primo que maneja mototaxi color azul Vas a encontrarte con la Karen, el José, el Diego, la Jenny Incluso vas a ver a Firulais que siempre está ahí ¡Pendiente para meterse a tu salón y hacer caca! ¡Ja, ja, ja! Y como buenos ciudadanos Sabemos que la educación es parte fundamental del desarrollo de nuestro país Sabemos que es parte de la formación de cada peruano ¿Arequipeño o chotano que desee forjarse y salir adelante como persona? Sin embargo, ¿sabía usted que su hijo podría estar corriendo un peligro en su escuela? Según últimos reportes se afirman que más de 41.000 colegios Se encuentran en muy mal estado Siendo así un total de que el 76% de colegios en el Perú Necesitan ser demolidos, reforzados o modificados Y eso que solo estamos hablando en nivel de estructura Ya que si hablamos de nivel de educación Hay ciertos sectores del país Donde todavía se enseña la parábola del niño y el pollo ¡Ting! ¡Sau! Por otro lado, los más privilegiados pagarían las cuotas en dólares Siendo el más caro aquel De verdad que el país tiene muchísimos colegios Hay un montón de colegios En este colegio vas a pagar 18.500 dólares Solamente para que tu chivolo pueda estudiar Así que ya sabes, chivolito Si tus papás están haciendo el esfuerzo para pagarte una educación Entonces aprovechala Y si no, eres tarao 5, 5, 5, 5 5, 5, 5 Son 5 locuritas que vamos a grabar Para bajar la pepa y salir a trabajar 5, 5, 5, 5 5, 5, 5 Chivolo con anemia, no te preocupes más Con estos videítos seguro reirás 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5 El Ministerio de Educación de Brasil presenta Los 5 tipos de colegios en el Perú Recuerda que en este canal tienes videos de colegios Pobres, colegios ricos Los colegios que sobreviven con madera, estera y plástico Y colegios que te cubran como 10.000 o 20.000 dólares Solamente para que tu chivolo estudie Y puedes verlo aquí arriba En la pestañita Que estás viendo qué bonita pestaña Puesto número 5 Como sabrás Los colegios tienen la finalidad de educar a los jóvenes Que están en etapa de aprendizaje Y muchas veces Los padres se encuentran en un dilema Por el hecho de no saber Si matricular a su hijo en un colegio mixto O diferenciado Es verdad, señor Barbita Yo no sé si matricularlo a mi hijo En un colegio mixto o diferenciado Carajo Es por eso que en el quinto puesto Nos centramos En un colegio que se enfoca en la enseñanza Solo de Varones De varones Así es Estamos hablando del colegio para varones A simple vista La educación diferenciada Es propicia a ser tachada de anticuada Diferenciada por los estereotipos Que hasta el día de hoy Siguen existiendo Sin embargo Este tipo de educación Enfocada en educar A tan solo un género Y a sabiendas que la masculinidad Y feminidad Son rasgos de cada persona Pues cabe destacar que en este caso Los varones se sienten libres de estudiar Y de elegir cualquier actividad Sin sentirse Intimidados Por recibir Alguna etiqueta O algún estigma Señor Barbitas ¿Qué significa estigma? ¡Oh cállate pero interrumpas! ¡Ay señor Barbitas! Las ventajas de este colegio Son que los chicos Perciben un mejor espacio Sin distracciones Mejoran su desempeño En un razonamiento abstracto Formulan mejor Los proyectos a largo plazo Y mejoran su destreza física Y velocidad Ya sea motriz O mental O por lo menos Debería ser así Según lo que dicen ¡Ja ja 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 ja! No lo sabemos Algún día lo averiguaremos Por otro lado Las desventajas son muy evidentes Ya que te dificulta La dirección Y la convivencia Con las mujeres Está todo el día Rodeado de varones De amigos Con los que te golpeas A los que insultas Incluso se escupen Porque así nos tratamos Los varones Y llegas a tu casa Y tratas igualito A tu hermana Y te gritan Y tú dices ¿Pero qué hago mal? Si esto es lo que aprendo En el colegio Pero no amigo No, no te sientas así No te sientas confundido Es culpa de tu educación Exclusiva para varones Sí que sí ¡Fuuu! Puesto Número Cuatro Ahora hablaremos De uno de los colegios Más cuestionados Y sí Digo cuestionados Porque son de los que más Insisten En ser conservadores Con sus estudiantes Sin ser necesariamente Un colegio católico Estamos hablando De aquel colegio Donde sus profesores varones No son bien vistos Ya que algunos Llenaron profesoras ¡Ting! ¡Así es! Estamos hablando Del colegio de mujeres Según una integrante Del departamento De investigación Barbitas Los colegios exclusivos De mujeres Se encuentran regidos Por personas Muy chapadas A las antiguas Por personas Que crecieron En una época diferente Donde la mujer Era vista De una manera Muy distinta A la que es vista Hoy ¡Claro que sí! ¡Vivan las mujeres! ¡Viva! ¡Viva! Como dato perturbador Hay muchos beneficios Para las mujeres Que reciben una educación Exclusivamente Para mujeres Pero también Y esto va a sorprender Más a nuestros amigos Varones Que se dedican Solo a jugar Y arriesgar su vida Sin sentido alguno Con actividades Como fútbol O deportes extremos Como el tenis O el surfing Que practico yo Agárrate de tu silla Mi querido niño De 43 años Porque lo que te voy a contar Es muy perturbador Nunca Pero nunca entres Al baño de un colegio Que es solo de mujeres Pues podrás encontrar Frases de odio Real odio Hacia las propias Compañeras del colegio No como nosotros Que ponemos El número De nuestro mejor amigo Y colocamos Se chupa pene O atraso menstrual ¡No! Ellas realmente confiesan Cosas que son hirientes Para otras niñas Haciendo que todas Todas En el plantel Sepan El secreto Que tenían que guardar Podrás encontrar también Del water todo sucio Todo cochino Con tachos llenos de papel Llenos de sangre E incluso Según relatos muy tétricos De conserjes Y de alumnas De las instalaciones Se dice Que muchas veces Se han encontrado Pequeños fetos Que fueron bajados Y puestos En el tacho de basura Sin que nadie se entere De la alumna Del que provenía Increíble Increíble La verdad Puesto Número 3 En el puesto Número 3 Tenemos a un tipo De colegio Que se encuentra En los lugares Más remotos Y olvidados Del país Aquellos colegios Inhóspitos En donde ni siquiera Hacen uso del internet Y para llegar Tienes que hacer Largos recorridos Cruzando chacras Subiendo en cerros O navegando en ríos Cuidando tu vida Para que un caimán peruano No te quite Tu bracito Así es Nos referimos A los colegios Más pobres del país Por lo general Estos colegios Son caracterizados Por la muy mala Infraestructura Y la carencia De implementos básicos Necesarios Para estudiar De forma decente Y esto es serio Ya que existe Hasta el día de hoy Una brecha muy grande Cuando hablamos De la educación rural Brechas de aprendizaje De infraestructura Brechas de conectividad Y no solo eso Pues también Se involucran Factores externos Como la deserción El abandono Por embarazo adolescente Entre otros Que se vienen arrastrando No solo de ahora Si no de hace Muchos años atrás Si no Pregúntale a tu abuelito Eso es verdad Hijito Eso es verdad Cállate viejo Suscríbete al canal Mejor Y activa la campanita ¿A qué? Estos mismos colegios Donde profesores muy humildes Comparten sus sabios conocimientos Y su empatía Su sabiduría Mediante parábolas Mediante refranes Mediante canciones Que han tenido que preparar Por meses Para que tu hijo Pueda crecer sano Y que no sea atarao Mientras tú te estás Quejando de la vida Mientras tú te crees Desafortunado Por vivir en Latam Mientras tú estás deseando Estudiar en colegios De élite Como los de RBD Los de Rebeldeway Tú quieres tener tu vida Como Zoe 101 Como iCarly Pero no Mírate al espejo Mira tu realidad Oye color axila de vieja Si sales adelante Con lo poco que tienes Vas a ser Incluso Más admirado Y más querido por todos Chibolo carecueyo Puesto Número Dos En el puesto número cuatro Tenemos uno de los colegios Donde más se derrocha la plata Es decir Se gastan cifras exorbitantes Y absurdas de dinero En la educación de chibolos Que no necesitan Estudiar Porque seguramente Heredarán A futuro La empresa de sus papitos Obviamente estos chibolos Tienen ropa de marca Tienen ropa Exclusiva Tienen ropa de diseñador Ropa tan sensible Que necesitan De un tipo de lavado Exclusivo Para que puedan ser Utilizables Y donados A tu viejo Estos colegios Pitucos Lavan su ropa En Yumpahani Lavanderías boutique Recuerda que tienes Una super promoción Con tu código Barbitas Y además estarás apoyando A la vieja de Cachimbito Que ahora mismo Trabaja En Yumpahani Ay si señor barbitas Ahora que tengo Mis negocios Toda la ropa Limpiecita Limpiecita Les voy a dejar A los que vayan Con el código Barbitas Si o no vieja Claro que si señor barbitas Acá carajo Mira el brazazo Que he sacado De tanto lavar ropa Oye Tráeme tu ropa Que la voy a lavar Acá con tu código Barbitas Ya cállate Ya cállate vieja Ponte Chambiara Chambiara El toque ya Tú vas a ganar Con el ático Carajo Muchas gracias Yumpahani Por apoyar este canal Un besito Adiós Estamos hablando Del colegio De los pitucos ricos Si pensabas Que despilfarrabas Dinero En la mensualidad Del colegio Privado De tu chibolo Donde pagas 450 soles Pedorros Pues déjame decirte Que ya estás Muy equivocado Ya que en este tipo De colegios Se llegan a gastar Miles de dólares En mensualidades Sin mencionar Los exámenes De admisión Y las cuotas De ingresos Para estudiar En dicho plantel Lo más destacable De este colegio Fuera de que tu hijo Va a crecer con gente De su entorno Aparte de su educación Es que tienen papel Y jabón líquido En todos los baños ¡Oh! Increíble ¿Cómo es eso? Yo también me sorprendí Yo también Casi me desmayo Estos chicos Llevan cursos Que ni siquiera Sabías que existen Incluso estos niños Desde primaria Ya están aprendiendo Trading Mientras que tú Has sido estafado Ya tres veces Con esta modalidad De negocio Que se apoya En la bolsa De valores Otra cosa destacable Con sus grandes instalaciones Como cancha deportiva Con grass Piscinas olímpicas Pisos de mármol Y extensas hectáreas Que no son Nada A comparación De tu colegio De cartón Con dibujos de Con dibujos Obscenos Hechos Por el mismo director No Eso tú no vas a encontrar aquí Así que no te confundas Otra de las cosas Típicas de un colegio Pituco Es la personalidad De jefe Que les transmiten Él Apenas te ve Te va a querer explotar Ya te dejo a tu criterio Los motivos Puesto Número 1 El primer lugar Se lo lleva Un colegio mixto Un colegio Que puede ser público O privado Pero que emana De algún distrito Conero del país Y muy probablemente Tú has estudiado En un colegio mixto Y sobre todo Conero Así que estamos hablando De el colegio Conero Este es uno De los colegios Con más personalidad Del Perú De aquí emanan Jergas como Llanto Bagre Soli O Alarac Por la cantidad De personalidades Que yacen aquí Muchos distritos Convergen Y se encuentran Culturas En un colegio mixto En un colegio Céntrico En un colegio Conero De aquí emanan Grandes personajes De la cultura Peruana Como las Britannies Las Kimberly's El Brian El Johan Yandel Quienes cumplirán Su función En la sociedad De ser futuras Madres solteras O freestyleros Este colegio Es reconocido Ya que los maestros Suelen flojear mucho Haciendo hora Porque no quieren enseñar Sacando a los alumnos Muy seguido De la pizarra Dejándoles tareas Y exposiciones Muy rigurosas Para que los jóvenes Hagan las clases Por él Contando sus divertidas Anécdotas de divorcio Anécdotas de estudiantes Pasados O simplemente Chismeando Para no aburrirse Con los educandos En este colegio Posiblemente Es donde hayas encontrado Tu primer amor Ese amor De novela Ese amor Apasionado Ese amor Que todo lo puede Ese amor Que cambia vidas Si fuiste un buen alumno Culminarás tus estudios Pero muy posiblemente Vas a repetir de año Y si lo haces No pasa nada No te preocupes No te estreses Que a nadie A nadie Se le ha muerto Un familiar Por repetir de año Nada más Sé consciente Que tienes que mejorar Y hacer mejor las cosas Señor Barbitas Me he dado cuenta Que los colegios Son un buen negocio Ahora estoy pensando Comprime mi colegio Carajo Me parece muy bien Cachimbito Es un buen negocio Eso sí Pero a quien vas a poner A trabajar ahora Ay no sé Bueno pues la pondré A mi vieja A dobletear turnos Diciendo profesora Que enseñe ella religión Oye cachimbito Carajo yo ya estoy cansada Ya de lavar ropa Y encima quieres que me ponga a trabajar Ay vieja cállate ya A trabajar A chambear A chambear A vayase Espero que tengas muy claro Tus próximos negocios Cachimbito Porque la gente aquí Te quiere mucho Y quieren que te vaya muy bien Que no te pase nada malo Y sobre todo Que seas muy feliz Adiós Mua